hola amigos y amigas qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo un día más a esta formación que tenemos aquí que empieza ahora mismo hoy es martes son las 3 32 en españa y a partir de aquí a partir de aquí empezamos con la formación que tenemos preparada que es ni más ni menos que mente millonaria así es vamos a esperar unos segundos como siempre que empiezan a conectarse todos los amigos y amigas que tenemos por todo el mundo que cada vez son más aquellos que nos siguen en nuestras conferencias verdad muchas gracias por seguirnos y a la primera conectarse nuestro aseo a lesión de ragusa y la tenemos sergi garza muy buenas tardes qué tal cómo estás juan miguel sousa luis enrique roch noelia navas juan martín muy buenas a todos y todas qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas nueve de navas felicidades que ayer fue tu cumpleaños por cierto así que muchísimas muchísimas felicidades como digo vamos a esperar unos segunditos ya empieza a conectarse todos los amigos y amigas vamos a preparar las conexiones y enseguida nos ponemos en marcha vamos a recordar que ayer estuvimos hablando de quiero ser líder y cuando hablamos de quiero ser líder hablábamos de algo muy importante que es que hay que ser consecuente de lo que se dice con lo que se hace no puedes estar enseñando a tu hijo que no hay que mentir y estar castigándole cada vez que miente y hacerle escribir mil veces no mentiré porque está mal y luego te llama alguien que tú le digas a tu hijo dile que no estoy o dile que no me puedo poner porque no estás siendo consecuente porque a tu hijo le estás diciendo que eso está mal sin embargo a la primera de cambio tú le estás incitando a tu hijo a que mienta tu hijo que es lo que entiende tu hijo aquí se le queda grabado el 30 por ciento de lo que dices y el 70 por ciento de lo que haces como lo que tú haces es que ya eres mayor y puedes mentir y parece ser que no hay ninguna consecuencia le estás enseñando que cuando sea mayor va a poder mentir sin tener consecuencias así que estás creando una generación que le estás enseñando de manera incorrecta y habló de mentir como podríamos hablar de otras mil razones más no sólo hablamos de mentir y poner de ejemplo a un hijo te lo puedo decir como hijo como hermano como amigo o como persona de tu equipo recuerda que la frontalidad cuando construyes un equipo también se le llama hijo y al segundo nivel se le llama nieto así que si estás pensando en construir un equipo entre en un liderazgo antes que nada tienes que tener muy claro que tú eres el ejemplo para todos ellos si creas un negocio en el cual tú de entrada estás siempre protestando de todos los demás y quejando y criticando a todos los demás lo que va a ocurrir es que vas a crear un equipo que va a hacer exactamente lo mismo si tú no vendes el producto que tienes que estás presentando y tú dices de equipo es que yo no vendo producto claro ellos van a aprender de ti y lo que hace es construir equipos que no vendan producto hoy estaba yo a punto de escribir un post que decía algo así como si tienes mil personas que venden cero euros al mes cuánto ganas tú al mes en tu equipo verdad sería una buena pregunta porque yo hay muchas veces que pues trabajando por las redes sociales de repente te sale un post de alguien que dice tengo ya un equipo de 1200 personas tengo un equipo de 5000 tengo un equipo de 300 guau hemos crecido mucho pero la pregunta siempre es la misma si tienes un equipo de 3000 personas que mueven cero euros al mes de producto cuánto estás ganando tú así que piensa en crear un equipo que duplique lo que tú le enseñes con el ejemplo y que tu ejemplo sea siempre el mejor siempre el mejor por supuesto así que vamos a empezar a hablar hoy de la segunda parte no porque ayer hablamos de quiere ser un líder pues bueno si quieres ser un líder evidentemente hay una cosa que necesitas y es tener mente millonaria si tienes mente de pobre olvídate no vas a construir nunca un imperio no vas a construir nunca un gran negocio no vas a construir nunca nada grande porque con mente de pobreza sólo vas a generar pobreza y con mente millonaria no te digo que te vayas a hacer ni muchísimo menos no lo digo que sí que puedes llegar pero sobre todo lo que puedes conseguir es prosperidad avanzar construir y crear algo diferente algo especial algo más grande de lo que tienes hoy mismo así que bueno yo te voy a decir que si entras en un equipo si entras en un grupo si entras en algún lugar y cuando llegas lo primero que hay que hacer es aprender del ejemplo de los demás también no imagínate que ahora voy a una montaña una montaña que nunca he escalado de acuerdo yo soy un escalador amateo llego a una montaña y llegado a la parte baja de la montaña y veo que hay cuatro caminos para escoger y digo bueno voy a coger este total hay cuatro no conozco ninguno de los cuatro conozco la montaña no ha venido nunca aquí y voy a coger este y cuando empieza a escalar la montaña de repente viene de frente el campeón mundial de escalada guau el campeón mundial de escalada y me cuido con él y le felicito y qué orgullo de conocerle y me dice álvaro no vayas por este camino porque por ahí es impracticable es imposible pasar pues bueno quiero decirte que aún así hay personas que sabes lo que harían irían por ese camino y se metería por ahí es decir en lugar de coger un camino que alguien con experiencia te está diciendo hace este camino que es el que vas a tener éxito y el que vas a poder caminar y el que tú con tu preparación vas a conseguir construir algo vale hay personas que dice bueno yo es que soy un tolos a todo lo sabes ya conoces esa expresión verdad es un tolos a que todo lo sabe así que aunque me haya dicho el campeón mundial de escalada que por ese camino no hay salida y que es una pared imposible de escalar ni tan siquiera para el campeón mundial yo que soy amateur voy a meterle por ahí hombre por favor yo creo que todos daríamos la vuelta y le diríamos bueno y por donde me recomiendas que vaya y me puedes dar algún consejo y que me dirías en ese tramo que tengo que escalar eso es la parte inteligente porque si quieres construir algo grande lo primero que tienes que hacer lo primero absolutamente antes que nada es ser enseñable y ser el mejor alumno del mundo el otro día estaba hablando con una persona que tiene una grandísima experiencia a nivel internacional en creación de equipos en empresas de marketing multinivel en empresas de redes en absolutamente todo y cuando damos una hora y pico hablando y conversando diferentes cosas y hablando de nuestra empresa en nuestro negocio él terminó diciéndome mira álvaro yo voy a empezar con vuestra empresa pero quiero decirte una cosa yo vengo aquí para aprender porque yo sé de otras cosas pero no sé del negocio que vosotros tenéis así que yo vengo aquí para dejarme enseñar y que si te lo diga alguien que tiene una experiencia de más de 20 años en el network marketing es algo que desde luego te demuestra que las personas que de verdad han tenido éxito construyendo empresas de cualquier tipo lo primero lo primero que te van a decir siempre es yo vengo aquí para aprender yo vengo aquí para escuchar porque recuerda que tienes dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas y hay muchos que hablan el triple de lo que escuchan así que prepárate y empieza a escuchar bien descubre que te puede enseñar un líder aprende de su ejemplo aprende de su ejemplo y hoy te voy a dar aquí 15 tips 15 puntos esenciales que tienes que conocer si quieres tener una mente millonaria ahora si quieres tener una mente mediocre o pobre yo te garantizo de o te aconsejo te pido por favor que rápidamente desconectes este vídeo que pases de largo a este vídeo porque si de repente imagínate que conoces o que descubres algo que de verdad te ayuda en tu vida y que te ayuda a ser mejor o ganar más dinero o tener más amigos y eso quizás es un problema de verdad y todo bueno tú sabes que te lo digo de la broma vamos a empezar por lo primero y lo primero que quiero que sepas es que tú eres el arquitecto de tu vida tú eres quien crea tu vida si tienes éxito es gracias a ti y si no lo tienes también es gracias a ti si tienes el negocio de tu vida es gracias a ti y si no lo tienes también es gracias a ti recuerda que si crees que eres capaz de hacerlo tienes razón y si crees que no eres capaz de hacerlo también tienes razón así que empieza por saber y entender que tú creas tu vida que no es algo que sucede al azar no es algo que pasa cada día que me levanto y pasa un día y otro día porque recuerda que cada día no es un día más sino es un día menos es un día que va restando a tu vida jamás es un día más no termines nunca el día diciendo bueno ya está hemos tenido un día más te equivocas por completo hoy has tenido un día menos te queda un día menos de vida un día menos para alcanzar tus sueños un día menos para conseguir aquello que quieres aquello que estás proponiendo un día menos un día menos no dejes pasar ni un solo día porque a veces resulta que las oportunidades que tienes delante de ti quizás caduquen si no las tomas a tiempo y recuerda que las oportunidades las oportunidades cuando pasa una oportunidad si tú no la coges no se pierde recuerda las oportunidades no se pierden nunca nunca se pierden las oportunidades las oportunidades las coge otro no se pierde la va a coger otro así es así que recuerda piensa y créetelo porque tú creas tu vida primer punto segundo piensa en ganar piensa en ganar yo cuando llegue a mí me dice para esto me encanta lo voy a intentar te digo déjalo 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 no únete a otra empresa únete a otro equipo hablar con otra persona pero pero no vengas aquí no pero algo pero porque te pones así muy sencillo porque si vienes aquí vienes a ganar no vienes a aprobar no vienes a intentarlo esto no es un juego esto es algo mucho más serio estás hablando de tu vida de tu futuro del futuro de tu familia de todo lo que puede suceder en tu vida y de lo lejos que puedes llegar y dices lo voy a intentar de verdad es como si tienes un hijo y dices bueno voy a intentar que ande y si dentro de dos meses no anda pues dejaré que se arrastre el resto de la vida verdad que vaya por ahí arrastrándose así con los brazos el resto de la vida sí sí que puede andar si ha nacido bien se ha nacido bien pero dejaré que se arrastre porque ya lo intenté dos meses y entonces como no lo conseguí pues ya dejó que se arrastre el resto de la vida a muchos de vosotros os pasa eso con vuestro negocio o con lo que estáis haciendo y muchos de vosotros lo que hacéis es daros la vuelta y buscar otro negocio estaba hablando ayer con dos grandes amigos que tuve el privilegio de poder cenar con ellos en mi casa junto con mi familia y estaba hablando con ellos y estábamos llegando a la conclusión y yo les decía ¿os acordáis cuando hace un año yo os contaba esto precisamente precisamente que cuando llevas mucho tiempo en un negocio cuando ya es más de un año en un negocio y estás totalmente enfocado en ese negocio y todo el mundo sabe que tú estás haciendo ese negocio y que tú estás construyendo ese negocio te das cuenta como cuando ha pasado un año hay pocas personas que te llaman para decirte si te interesa el meter una criptomoneda meter un no sé qué meter una crema meter otra cosa diferente a lo que tú estás haciendo porque tú estás enfocado en lo que estás enfocado y porque todo el mundo sabe que ese es tu negocio y que tú lo vas a conseguir sí o sí tú no has venido para intentarlo tú no has venido para probar tú no has venido para jugar has venido para ganar ni más ni menos has venido para ganar si no hemos venido para ganar para que hemos venido para hacer de vacas te acuerdas de la formación de la vaca que hace la vaca se levanta come y duerme se levanta come y duerme y tú vas a hacer de vaca no tú eres una persona de éxito y tú has venido aquí para ganar así que segundo punto recuérdalo tú has venido para ganar bien tercero comprometete a ser rico y mentalízate de que vas a ser rico da igual el nivel de riqueza que vayas a tener y aquello que dice alguien de el dinero no da la felicidad eso lo debe inventar el mismo tonto para que inventó otras tantas frases hechas porque porque inventó alguien que tampoco tenía dinero porque el dinero no te da la felicidad completa pero te va a ayudar muchísimo yo conozco pocos amigos que teniendo un gran coche y un gran barco y teniendo una vida de maravilla estén llorando todo el día sabes es muy fácil no tener dinero y decir se hace que tengo dinero tiene pero no es feliz eso son frases hechas cuando tú tienes dinero evidentemente muchos problemas desaparecen y además ayudas a tu familia ayudas a tus amigos y tú mejoras tu nivel y tu calidad de vida sin duda alguna o alguien me rechazaría si le dijera oye te doy ahora mismo 100.000 euros tú lo rechazarías ves como el dinero no es malo porque tú desde pequeño el problema es que te han mentalizado de que el dinero es malo y el dinero es tu amigo al revés tienes que mentalizarte de que tú vas a ser rico porque el dinero es tu amigo porque el dinero te ayuda el dinero te beneficia el dinero es bueno para ti y para todos los que te rodean bueno quiero dar la bienvenida a todos los que se siguen incorporando disculpad veo que se ha ido uniendo a josé valencia eliana nines puri josé ramón bolaños juan martín noelia navas que le felicitarán por sus cumpleaños creo que ya estaba sergio quesada cristina carvalla muy buenas bueno hay un montón de personas que os vais conectando muchísimas gracias vanessa solís muy buenas que tal así que bueno veis no ya lo dice si te voy a dar 100.000 euros tú qué dirías por supuesto que no te vas a negar a ello claro porque el dinero no es tu enemigo es tu amigo así que empieza a pensar que tienes que tienes que comprometerte a ser rico esto no es una dieta esto no es una dieta ahora voy a probar voy a bajar unos kilitos a un poquito de dieta y ahora como un poquito de pan ahora como un pastelito ahora como este otro bueno pues quizá la dieta te pueda servir porque al final es lo que decíamos ayer verdad es un tema de compromiso es un tema de ser coherente uno mismo de su propia coherencia no pero si quieres ser millonario evidentemente empieza mentalizarte de que es mucho más que únicamente pensar que vas a ser millonario bien cuarto punto que te voy a recomendar piensa en grande piensa en tan grande como puedas imaginarte es decir cuando hayas terminado de pensar en grande piensa aún en más grande y que no haya un límite para la grandeza que quieres pensar que no haya un límite que no haya un tope y piensa en grande piensa muy en grande cuando planifiques planifica a pasos para alcanzar pequeñas metas y poco a poco tú vas subiendo cada vez las metas pero la visión que tienes que tener tiene que ser de lo más alto y lo más lejos y lo más grande que seas capaz de imaginar el mayor de tus sueños cuando estás viendo una película y te gusta algo y te gusta una casa porque está frente a la playa y es pequeña o porque es grande y está en la montaña lo que sea imagínate y visualízate piensa en grande si quieres construir un equipo imagínate a ti hablándole a miles de personas en un escenario en un lugar totalmente lleno que hayan 20.000 30.000 50.000 personas y que tú eres el speaker encima de ese escenario tú eres quien está hablando imagínate aquello que tú quieras imagínate de una manera desmesurada y visualízalo cada día imagínate cada día y si necesitas ayuda para visualizarlo cógete unas imágenes imprímete las pégate las en una hoja y empieza a crear tu panel de los sueños visualízalo y piensa en grande vamos a por el quinto punto atención este es mi punto favorito enfócate enfócate sin enfoque no vas a conseguir absolutamente nada yo estoy cansado de ver a personas que llegan y que me dicen no yo hago esto pero también hago esto otro pero no pasa nada porque yo soy capaz de hacer las dos cosas y yo estaba diciendo te estás desenfocando vas a perder fue y en tu equipo en tu negocio en tu construcción en tu visualización de lo que vas a conseguir enfócate en lo que estás haciendo hay personas que me llaman y me dicen no es que me han propuesto este otro negocio y es que en este otro voy a ganar mucho pero tú no estaba haciendo esto otro sí 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 pero ahora también estoy haciendo eso otro y aquello sabes lo que pasa al cabo de dos meses que no tienen ni el 1 ni el 2 ni el 3 pueden hablar mucho pero no tienen ni el 1 ni el 2 ni el 3 y tú lo vas a ver a corta medio de largo plazo porque no tienes más que mirar el muro de estas personas yo lo digo a mucha gente tu currículum hoy es tu red social donde tú publicas lo que haces y lo que no haces y si en tu red social tú estás publicando que haces 5 negocios a lo largo de un año no vengas a mí a presentarme ningún negocio porque cuando tú haces un negocio con alguien lo haces por la persona y por lo coherente que es te acuerdas que ayer hablábamos de ello de la coherencia pues evidentemente evidentemente si tú no eres coherente no esperes tener un equipo que te siga si tú no es coherente en tus acciones no esperes que las la empresa propia ni tan siquiera te respalde lo que tú estás haciendo porque la empresa el equipo y las personas te van a respaldar cuando tú seas coherente con lo que dices y con lo que haces con lo que todos los demás veamos que tú haces bien enfócate enfócate no te desenfoques más enfócate en ello vamos a por el sexto experimenta buenos sentimientos hacia las personas que son ricas y prósperas experimenta buenos sentimientos hacia ella aunque desde pequeño te hayan inculcado que que asco el rico ese que asco la gente que tiene dinero fíjate ese gilipollas perdón por la palabra que lleva ese coche verdad porque desde pequeños los amigos el entorno se ha empeñado en descalificar a aquellos que tienen dinero son malos los empresarios es el malo aquel que es el emprendedor es el malo aquel que tiene mucho dinero es malo aquel que tiene un gran coche es malo a saber cómo lo habrá conseguido a saber lo que habrá hecho empieza a cambiar ese pensamiento y experimenta buenos sentimientos hacia las personas que tienen riqueza y prosperidad y cuando tu cuerpo y cuando tu sentimiento y cuando tu energía empieza a fluir hacia esa buena energía y empiezas a eliminar las malas vibraciones todo a tu alrededor cambia absolutamente todo mira yo no entiendo mucho de energías no entiendo mucho del universo de las energías y todo lo demás es más ni siquiera sé decirte si existe pero te puedo decir que las personas que cambian de pensamiento las personas que cambian esa parte del pensamiento su vida cambia entera por completo todo a su alrededor cambia a aquellas personas que están siempre quejándose a aquellas personas que de verdad empiezan a experimentar esos buenos sentimientos bien séptimo punto relacionate con personas abundantes con personas abundantes no te rodees con esos amigos que se sientan en la barra de un bar a estar protestando todo el día y a estar quejándose todo el día deja de ir a la zona quejitis porque al final solo atraerás a los quejitis y tendrás un equipo de quejitis de excusitis de gente que no hace absolutamente nada recuerda que eres la media de las 5 personas con las que te rodean con las que te rodeas perdona si te rodeas de 5 personas de abundancia tú tendrás una media de abundancia si te rodeas de 5 personas negativas tendrás una media negativa si te rodeas de 5 personas mediocres tú serás mediocre tu economía probablemente a día de hoy sea la media de las 5 personas con las que te rodeas más tiempo en tu vida ¿verdad? fíjate que cosa más curiosa ¿verdad? descubrir que tu economía cuando siempre has pensado que únicamente depende de ti de la suerte, de la fortuna, del gobierno, de tu educación, del país en el que vives de repente te das cuenta que tu economía va directamente relacionada y es directamente proporcional a las 5 personas con las que más te reúnes y yo no te digo que dejes de tener esos buenos amigos, esos geniales amigos y maravillosos amigos lo que te digo es que empieces a cultivar nuevas amistades que te aporten abundancia y que empieces a dedicarle tiempo a ello porque de esa manera a ti te atraerá más abundancia siempre lo he dicho que un padre debe de preocuparse más por quién es el compañero de cuarto de su hijo en la universidad que la universidad a la que va su hijo porque tú puedes enviar a tu hijo a la mejor universidad del mundo que como el compañero de cuarto sea un bandarra sea una mala persona sea una persona negativa, mala y que haga malas cosas tienes un altísimo índice de probabilidad de que tu hijo acabe siendo exactamente igual así que eso lo sabes perfectamente y eso ya lo has vivido durante muchos años no te preocupes que los puntos que yo te estoy dando estos 15 puntos tú los puedes probar, es lo bueno lo bueno es que lo puedes probar y si quieres volver a esa vida que tenías antes siempre vas a estar a tiempo porque esa vida siempre va a estar ahí esperándote esos amigos que tienen esa vida de mediocridad que no van a emprender nunca, que no van a hacer nunca nada que no van a tener sueños grandes que no van a querer más alto ni más lejos siempre van a seguir estando ahí y siempre vas a poder volver a ellos para que te puedan decir ves como no lo ibas a conseguir ya te dije yo que no emprendieras ya te dije yo que mejor te quedaras donde estabas ya te dije yo que no lo ibas a conseguir ya te dije yo que no eras capaz claro, siempre estés a tiempo para volver ahí no te preocupes tú prueba estos 15 puntos que yo te estoy dando que luego, si no te gustan o no quieres siempre estás a tiempo de volver otra vez a estar con la gente que te rodeaba anteriormente bien, 8 promocionate a ti mismo como idea central de tu producto promocionate a ti mismo yo siempre se lo digo a todo el mundo una persona que empiece en tu equipo o que quiera unirse a tu equipo de éxito que estás creando no se va a unir por ti a ti, perdona, porque tengas el mejor producto del mundo ni el mejor precio o el mejor sistema de plan de pagos se va a unir a ti por la persona que tú eres así que promocionate a ti mismo promocionate a ti mismo que tú seas tu mejor promoción que tú puedas demostrar y explicar con tu testimonio que tú eres una persona quien merece la pena unirse a él o a ella porque si tienes un buen testimonio de contar si tienes una pequeña historia impactante de 30, máximo 60 segundos que contar te garantizo que puedes hacer que miles de personas quieran unirse a ti insisto, no porque tengas el mejor producto del mundo que puede también ayudarte, por supuesto no te lo voy a negar pero, porque tengas el mejor producto del mundo y tú seas un fiasco vas a construir un equipo de fiasco ni más ni menos y atraerás solo a ese perfil así que yo te invito a que tú seas tu mejor venta y que empieces a cumplir todo lo que te he dicho 9 y esta te va a gustar hazte más grande que tus problemas hazte más grande que tus problemas que tus problemas no puedan alcanzarte de lo grande que eres que seas tan grande que engullas a cualquier problema o situación que se te aparezca hazte grande porque tú eres grande tú has nacido para tener éxito tú has nacido para ser una estrella y si hay alguien que te lo está impidiendo es la persona que ves todas las mañanas frente al espejo ni más ni menos recuerda, te lo voy a volver a repetir si tienes éxito es gracias a ti y si no lo tienes también así quedarte más grande que tus problemas vamos al punto número 10 y nos quedan solo 5 así que atentos has tomado alguna nota de los anteriores te lo has perdido yo siempre te lo voy a decir coge papel y boli y apúntatelo que es bueno aunque también es bueno que escuches y que luego te lo vuelvas a escuchar y tomes nota de ello de esos puntos yo siempre digo que yo para aprender cuando escucho porque todos los días todos los días todos los días del año escucho audios de grandes personas de éxito a nivel mundial todos los días escucho audios todos los días sin excepción y yo siempre digo que yo me encanta utilizar la técnica del supermercado tú sabes cuál es la técnica del supermercado mira tú por el supermercado cuando vas que haces yo voy por el supermercado voy con el carro y voy de una para otra voy mirando voy mirando y de repente cuando veo algo que me gusta que hago primero me fijo luego me acerco veo si me gusta y si me gusta que hago lo cojo y me lo llevo para mí pues tú tienes que hacer aquí lo mismo haz la técnica del supermercado de los 15 puntos que yo te doy coge los que más te gusten y empieza a aplicarlos a tu vida recuerda que si luego si luego ves que tu vida no ha mejorado siempre puedes volver a la mediocridad siempre va a estar ahí esperándote para que puedas volver no te preocupes yo un día estuve ahí un día estuve ahí y decidí salir y irme de ahí de esa zona porque la gente que había ahí no me convencía llevaban ahí 40 años de mediocridad sus padres llevaban 60 años de mediocridad y no me convencían de que me quedara ahí y dije bueno voy a probar otra cosa total para volver siempre estoy a tiempo eso siempre va a estar al alcance de todos ¿verdad? bueno vamos a por el punto número 10 siéntete merecedor digno y con derecho a recibir siéntete merecedor digno y con derecho a recibir porque tú lo vales y porque tú ya has pasado por muchos problemas en esta vida tú que has enfrentado tantos problemas tantas situaciones la vida no ha sido fácil para ti has tenido que enfrentarte a muchas situaciones personales familiares y económicas y de todas ellas has salido incluso en algún momento tú o algún familiar tuyo habéis pasado un problema grave de salud y lo habéis enfrentado y habéis salido de ello y habéis seguido adelante y tú has estado ahí y lo has superado y aquello que te creías que era el fin y que no sabías que iba a pasar tú que eres una persona que en el fondo eres una persona de éxito salió ese león que había dentro de ti o esa leona que había dentro de ti y salió de un paso más y siguió adelante recuerda lo que es la última milla el servicio militar de élite más importante del mundo el top a nivel mundial que son los SIL de los Estados Unidos tienen una norma que se llama la última milla has oído hablar de la última milla bien pues la última milla dicen los SIL que cuando ya no puedes más que cuando estás agotado que cuando estás a punto de tirar la toalla que cuando crees que ya no puedes más con tu alma que es el momento de rendirse que no puedes dar ni un paso más realmente estás al 60% de tu límite solo has estado un 40% de aquello que puedes gastar aún te queda un 60% de tu energía para seguir adelante y eso los cuerpos de élite lo saben descúbrelo tú porque tú ya lo has descubierto ya lo has vivido has pasado situaciones complicadísimas has pasado por situaciones que jamás se las recomendarías a nadie en tu vida y sin embargo aquí estás hoy escuchando esta formación y dándote cuenta de que tú has nacido para tener éxito de que tú has nacido para ser una estrella y dándote cuenta que cada día está siendo un día menos no un día más y que hoy tienes que empezar a hacer cosas y a tomar decisiones para que tu mañana cambie porque hoy estás donde te han traído las decisiones que tomaste ayer y sabes dónde estarás mañana mañana vas a estar en el lugar donde te lleven las decisiones que tomes hoy así que si quieres tener éxito y ser feliz solo tienes que tomar una cosa decisiones decisiones nada más siéntete merecedor o merecedora digno y con derecho a recibir porque tú lo mereces y porque tú te lo has ganado y porque ya te toca a ti empezar a ser quien gana punto número 11 elige ganar por resultados no por tiempo elige ganar por resultados quiere ser una persona de éxito una persona emprendedora una persona top elige sin duda alguna ganar por resultados no por horas porque desgraciadamente en este mundo si una persona se hiciera rica por trabajar duro y por horas de trabajo un albañil con todo el respeto al trabajo de albañilería vale pero si fuera que ganaras por el trabajo duro y por horas de trabajo todos los albañiles serían las personas más ricas del mundo porque es un trabajo super duro y tú lo sabes y tú probablemente que estás escuchando esto no serías capaz de coger 20 ladrillos porque las manos se acabarían sangrando y ellos hacen una labor durísima y pongo ellos como voy a poner un camarero como voy a poner mil trabajos que son super duros y que y que merecen el mayor respeto de todo el mundo pero que evidentemente te demuestran que ganar por horas no te va a hacer rico hoy en el siglo 21 se gana utilizando esto no utilizando esto se gana utilizando esto así que empieza a ponerlo en marcha eso me recuerda que yo por ejemplo hace muchísimos años me regalaron un libro me lo regaló mi madre que lo tengo aquí chiquete yo quiero dar las gracias a mi madre a Lola porque me regalaba libros como este piensa es gratis y esto me lo regalaba cuando tenía 14 años verdad que madre le regalas cosas a un hijo alguien que ha conseguido que su hijo el día de hoy esté donde está y que se haya unido con una persona que tiene la misma mentalidad que él Alessandra Rabusa mi pareja otra grandísima empresaria con la misma mentalidad ¿por qué? porque a los dos nos enseñaron de pequeño las mismas cosas y al final la vida te lleva a encontrar aquellas personas que tienen tu misma forma de pensar y a mí me encanta rodearme de las personas que están dentro de nuestra empresa porque son personas con mentalidad millonaria no con mentalidad mediocre bueno hay personas que llegan con mentalidad mediocre pasan y se van y continúan en otro lado yo me alegro de los que se quedan porque ellos son los que realmente tienen mentalidad millonaria así que felicidades a todos y cada uno de los que formáis parte de esta gran empresa y esta gran familia bueno voy a seguir con ello recuerda punto número 11 elige ganar por resultados no por trabajar por horas no por tiempo empleado 12 quieres lo todo todo quieres lo todo no elijas entre amor familia dinero coche no abre abre a mí cuando hay alguien que me dice no es que yo lo que quiero es éxito define para ti lo que es éxito quiere lo todo abre 360 grados todo tu pensamiento que haya tantas cosas que quieras de acuerdo que tu mente fluya hacia buscar continuamente el cómo conseguir aquello que quieres porque si te enfocas en el problema tu mente se va a enfocar en el problema si te enfocas en una factura tu mente se va a enfocar en la factura si te enfocas en voy a generar mil euros o voy a generar diez mil euros o voy a generar cien mil euros tu mente empieza a trabajar para encontrar la forma de generar eso pero tú tienes que empezar a crearlo tienes que utilizar el pensamiento correcto recuerda hace unos días hicimos una formación sobre esto te recomiendo que busques en este muro y que la encuentres porque te puede ser de muchísima utilidad bien número trece administra bien tu dinero estoy pensando que de esto podríamos hacer un máster podríamos escribir no un libro sino una enciclopedia entera verdad de administra bien tu dinero sabes por qué podríamos hacer un libro y una enciclopedia y estar hablando aquí durante horas haciendo un máster porque desgraciadamente a ninguno de vosotros os enseñaron economía en el colegio ni en casa no nos es no os enseñaron a gestionar una economía no os pusieron ejemplo de cómo generar una empresa o cómo generar dinero con un negocio os enseñaron os enseñaron a generar dinero por trabajo a cambiar dinero por horas de trabajo qué pena qué lástima que no te enseñaran de pequeño porque eso fue culpa y ahí sí del sistema que había pero fue entonces es claro hoy en día eso no puedes utilizar de excusa porque si tú en los últimos años no has aprendido de ello es por ti recuerda si lo has conseguido si has conseguido aprender de economía es por ti y si no lo has conseguido también es por ti yo os digo a todo el mundo también si quieres hacer una tarta qué harías ahora mismo no es que quiero hacer una tarta de manzana qué hago me meto en google busco tarta de manzana y google me lo dice enseguida y aprendo a hacer una tarta ahora quiero ser o quiero gestionar mi economía quiero saber cómo gestionar mejor mi economía en casa qué hago ah pues yo ya sé te han enseñado alguna vez no has aprendido de alguien que sepa gestionar la economía en casa no vas a construir un negocio si te han enseñado a gestionar la economía no pero ya saldrá verdad no hace falta que aprenda de nadie no hace falta que nadie me enseñe bueno administra bien tu dinero aprende aprende a gestionar tu dinero y aprende bien cómo administrarlo vamos a por el número 14 y nos quedan 2 14 y 15 14 actúa a pesar del miedo que no te detenga es normal al principio vas a tener miedo vas a quedarte paralizado vas a quedarte parado y qué pasará y qué ocurre si de repente pierdo los 100 euros que he invertido espera que voy a mirar en mi teléfono que me ha costado 500 euros voy a mirar a ver qué es lo que pasa si invierto 100 euros en un negocio que me puede cambiar la vida y los pierdo lo voy a mirar en mi teléfono de 500 o de 1000 euros o de 300 euros o de 50 euros ahí sí ahí sí claro porque eso claro ahí te produce mucha rentabilidad tu teléfono móvil tu tablet tu ordenador te están produciendo una rentabilidad altísima te están generando muchos beneficios ¿verdad que sí? ¿no? bueno pues entonces empieza a aprender cómo sacar la rentabilidad y cómo rentabilizar ese teléfono o eso que tienes en las manos porque hay mil formas y actúa actúa y actúa a pesar del miedo muévete muévete que no eres un árbol si no te gusta dónde está muévete no eres un árbol muévete de dónde estás bueno y vamos a por el punto número 15 el último último consejo que te puedo dar para que tengas una mente millonaria y recuerda que no es porque yo te lo diga es porque hay miles de personas que esto lo han hecho y han alcanzado su éxito también te estoy dando la enseñanza de miles de personas durante cientos de años qué es lo que han hecho para llegar a tener éxito en sus vidas y yo te estoy dando la sabiduría resumida en 15 puntos para que tú tengas tu primer pie en el primer escalón y recuerda que lo puedes poner en marcha y si no puedes volver a esa mediocridad siempre que quieras que eso siempre va a estar ahí que no te preocupes siempre va a estar ahí esperándote siempre podrás volver ahí donde te van a decir que tú no puedes que no lo vas a conseguir y que no eres capaz siempre puedes volver ahí a donde te van a convencer de que tu problema es la economía el lugar donde has nacido o lo que has estudiado y te van a convencer por supuesto puedes volver ahí siempre que quieras también puedes probar a tener mente millonaria pero cuidado que igual aquí corres el riesgo de conseguirlo cuidado 15 aprende y crece constantemente aprende y crece constantemente no te conviertas nunca recuerda en un Tolosa no te conviertas nunca en un Tolosa siempre aprende y crece aprende y crece aprende y crece cualquier CEO de cualquier gran empresa que esté en continuo crecimiento y expansión te lo va a decir que esa persona continuamente o lee libros o escucha libros o ve vídeos que le ayudan a mejorar y a crecer o asiste a cursos que le ayudan a ello así que yo te aconsejo y te recomiendo que no seas un Tolosa y que digas que tú eres de los que todos lo saben ya y como ya todos lo sabes no hace falta que aprendas nada ni nadie pero yo sé que tú no eres de esos porque hoy has escuchado este vídeo y has seguido estos 15 puntos libera tu mente libera tu mente hoy has escuchado la primera forma que tienes de liberar tu mente me he extendido un poquito más en la formación ya sabéis que normalmente son 30 minutos hoy han sido 45 así que te felicito por haber formado parte de la presentación de hoy muchas gracias a todos y todas las que estáis aquí conectados hoy gracias a todos los que estuvisteis anoche en la presentación que hicimos en la que presentamos aquellas novedades de la empresa en la que estamos y que estamos preparando ya la siguiente parte para el día 5 de agosto 2019 a las 22 horas donde daremos a conocer lo más grande que hayan visto tus ojos jamás lo más grande que hayas visto jamás en tu vida aquello que va a ayudarte a que cambies tu vida para siempre ASR va a ser tu vehículo para que tengas tu libertad financiera y para que tu mente millonaria tenga un vehículo para llevarte allí donde tú quieres amigos y amigas os ha hablado Álvaro Ochoa CEO de ASR muchísimas gracias por haber visto este vídeo esta formación recuerda que si te ha gustado por favor compártelo etiqueta a alguien en los comentarios escribe y saluda para que los demás también te puedan ver y si no te ha gustado envíaselo a todos aquellos que te caen mal y que se aguanten y se fastidien y vean lo mismo que a ti no te ha gustado así sea como sea compártelo y hazlo llegar a tantas personas como sea posible seguro que puedes ayudar a que la vida de alguien sea un poco mejor y si puedes ayudar a alguien en esta vida valdrá mucho más valdrá mucho más que cualquier cosa que has hecho por él amigos y amigas gracias por haber estado aquí gracias por haber participado en la formación de hoy recuerda mañana miércoles a la misma hora en el mismo lugar 15.30 hora de españa aquí tenéis en el post dentro del muro de la de asr network tenéis el post con todas las convalidaciones de todas las horas a nivel mundial entra y míralo mira qué horas en tu país apúntatelo lunes martes y miércoles siempre formaciones en directo para ti en abierto y de forma totalmente gratuita no pagues miles de euros porque te enseñen aquello que otros estamos dispuestos a enseñarte para que crezcas y tengas éxito en tu vida y en tu negocio porque creo que todos os merecéis realmente tener éxito porque habéis nacido para tener éxito amigos y amigas nos vemos en las playas del mundo hasta luego